Además, de los de la zona, era el pueblo que más tenía de relación con Portugal, porque además aquí el 50% de los habitantes, en algún momento, eran todos de origen portugués. Aquí te casabas, te tenías que casar con el pueblo más cerca, aquí lo más cerca. Y con la relación del contrabando que había, pues la relación era con Sendino, con Picote. Aquí había bastante gente. Todos los apellidos que había de Pires, Martins, que ahora están traducidos, Martins, Carreiro, Carvalho, Rodríguez, todos esos eran de esto. Principalmente con Picote era con el que más había, si llegas al árbol genealógico hacia atrás, donde más gente había. Hubo muchísimo contrabando toda la vida, antes de la guerra civil y después, obviamente, los años del hambre. ¿Y qué se llevaba y qué se traía en el contrabando? Principalmente, antes de la guerra, en aquellas épocas, pues pasaban nuevos. Mira qué anecdótico, ¿no? Porque aquí las gallinas dejaban de poner en el invierno, con la diferencia que en Portugal las gallinas las dormían en la cocina. Entonces, las gallinas con el frío no dejan de poner, ¿sabes? Y para allí empezaron a llevar las albarcas. Las albarcas son el calzado tradicional que había, que se hacían de ruedas de moto, cuando empezaron a hacer, y en Portugal no había albarcas. Y eso fuera lo que más, el pan, porque en Portugal ya se traía pan de trigo, de la variedad de serodio, que era la variedad del trigo que había. Y aquí, en este pueblo, llegó el trigo, lo trajo un tatarabuelo mío, que vino a la provincia de Salamanca, por principios de 1900. Aquí no se conocía el trigo, aquí el pan se llama centeno. Cuando una tierra está sembrada de centeno, se dice, mira, está sembrada de pan, porque el pan solo era de centeno. Y luego, eso era anterior. Luego, posterior a la guerra, bueno, pues ahí ya lo que más se pasaba, pues era el café y el tabaco. Ya era otro tipo de, también, de contrabando. Pero siempre fue de subsistencia, no de el contrabando como enriquecimiento, ¿no? Si era lo que se pasaba todas las noches, pues había unos enlaces, por eso había una relación. A ver los portugueses aquí, pues toda la vida, a la fiesta de septiembre, que ellos le llamaban la fiesta de la manzana, porque, claro, venían aquí, había muchísimos árboles, manzanas, como es un microclima, pues había todo tipo de fruta. Y era lo que comían. Venían a la fiesta, pues eran en septiembre, pero lo que más había era manzanas, que es lo que más te llena el estómago. Y era la fiesta de la manzana y venían a los retorios de septiembre. Y era lo que venían, y ya bailaban con los paloteiros y todas esas cosas. Y además, como todos teníamos familia en Portugal, lo tenían ellos aquí, pues era un pueblo además. Hoy día vas a Portugal, vas a Sendino, vas a Picote y dices, soy de Pinilla. Y es, vamos, te reciben como si fuera uno más. ¿Sabes? No un español vino, sino ha venido uno de Pinilla. O aquí, cuando viene uno, puede venir un portugués de otro sitio, pero dice, vino uno de Sendino, uno de Picote. Es como venir a alguien de casa, ¿no? Es una unión en la que ha habido una proximidad personal, familiar, a nivel de intercambio. Eso es impresionante. ¿Y cómo se cruzaba el río con el contrabando? El contrabando depende. Con cuerdas. Con cuerdas lo pasaban, sí. Pero se ahogaron varios. Se ahogaron varios, pero bueno. El río tenía muchísima corriente, porque aquí hay muchísimo desnivel. Desde donde entra el río en el término de Pinilla, donde está ahora la presa de Picote, hasta la salida en Fermoselle, había seis cachoneras, que se llamaban, la palabra auténtica de aquí, que es lo que son cascadas, para entendernos, en el río. Y bueno, pues si te llevaba, tenía muchísima corriente. Aunque los que nadaban bien dicen que entre más corriente tenía, mejor se pasaba. Porque te tirabas a nadar en una orilla e ibas a salir un trozo grande más abajo. Lo que es la corriente te llevaba hacia el otro lado. Y si el agua está parada, tienes que hacer mucha más fuerza para nadar. Y uno que apenas sepa nadar, puede nadar mucho mejor con corriente, que lo lleva el agua hacia el otro lado. Es uno de las... ¿Cómo se pasaba el contrabando? Pues mira, se pasaba por la noche. Y claro, de noche, ¿cómo vas a ver en el río? Bueno, pues tú te dabas las señas con el otro. Ya cuando llegaron las linternas de petaca, le dabas desde este lado dos, tres, cuatro reflejos, los que fueran. Y ya el otro sabía que tenía que bajar al río. Entonces, pues tiraba una cuerda primero con una piedra y un trapo untado en aceite, encendido. Y entonces veías dónde caía la piedra en el otro lado. Si no, ¿cómo buscabas la cuerda de noche? Sí, primero pasabas nadando, pero claro, cuando traía mucha corriente en el invierno, viene un gran del duero, pues claro, no podías nadar. Y entonces tirabas la piedra en lo más estrecho del río, veía caer el otro. Y por esa cuerda, luego se ponían dos sogas atadas. Primero esa cuerda era pasar las sogas más gordas. Una soga fuerte no la puedes tirar al otro lado del río, que no llegan, ¿no? Las ponías y encima, pues primero usaron los yugos de los burros, principalmente, ponían un tablero encima. Y era pues como... y ahí pasaban, ponían encima la tabla y en un momento ni se mojaba el café ni se mojaba el tabaco. Retirabas, guardabas los cacharros, lo llevaban a Fermoselle o a para esos pueblos y ya estaba. Y a la siguiente noche, otra vez. Encima, si le tenías que dar la señal, no podías pasar dos noches al mismo sitio, ¿no? Para que no te localizaran. Bueno, pues lo usaban con nombres, por ejemplo, mi abuelo, con nombres ficticios de ciudades. Decían, mañana en Salamanca. Si te doyían los guardias de noche en Salamanca, ¿qué sabe dónde era Salamanca? Pues ellos sabían que Salamanca mejor era la colaga al puerto o era la colaga a la parra o era en los números, que son zonas muy fragosas y eso. Pues no vayan a Zamora. Los otros creían que mejor marchaban con el contra de Zamora y era el lugar en el río. Cada trozo del río lo tenían marcado con un nombre, ¿sabes? Un código. Con un código, ¿no? ¿Y qué son las colagas? Las colagas son los... Según bajas al río, hay peñascos por los dos lados, hay peña por los dos lados y no tienes más salida que esa, ¿sabes? Bajas y es como si fuera un, no sé, como si fuera una lengua de un glaciar, para entendernos, pero hacia el río. Solamente puedes bajar por esa, al río, de los dos lados no te pueden localizar.